Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al capítulo 4 del DLC Panteón Marino Episodio 1 de Bioshock Infinite y nos encontramos en Artículos para el Hogar. Aquí es supuestamente donde se encuentra el paradero de Sally. Vale, matamos a este Splicer por aquí. Vale, salud completo. ¿Esto qué es? ¿No la ves, Elizabeth? ¿No la ves? Seis. Vale. Vale, cinco. Perfecto. Vale, cerrar todos los respiraderos. Aquí nos habíamos quedado en el capítulo anterior, que teníamos que cerrar los cinco respiraderos restantes. Bueno, hay un total de seis. Pues vamos a abrir Select para ver en qué tiendas están los siguientes respiraderos, ¿vale? Habíamos dicho de empezar por la cafetería, ¿vale? Encontrar y cerrar el respiradero abierto en la cafetería. El plan es cerrar todos los respiraderos, ¿vale? Que son las salidas de los conductos de ventilación. Y cuando estén los cinco, en este caso seis respiraderos cerrados, entender la calefacción y que la niña Sally, ¿vale? Como no tendrá ninguna escapatoria, ya que los respiraderos estarán cerrados, saldrá por un respiradero principal, ha dicho Elizabeth, creo. Entonces no tenemos que poner una temperatura muy alta para no matarla, pero solo para calentarla, ¿vale? Para que le dé miedo. No la vamos a freír, ¿vale? Tranquilos. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a ir primero a cerrar el respiradero de la cafetería. Venga, vamos para allá. Aquí nos habíamos quedado en el capítulo tres, en el anterior a este. Y venga, vamos allá. Eh, dinero... Nada... Friorífico. Tampoco. No hay nada. Absolutamente nada. Uy, va, y esto... Escopeta. Interesante. Vamos a recoger la escopeta. Vale, no perdemos ninguna arma. Eso es bien. Es bien. Solo tenemos dos balas de escopeta. Si cambiamos, tenemos la Thompson. No hay nada. Y en esta bolsa tampoco. Tocador. Nada. No hay nada, chavales. Nada. Aquí hay pasta. 95. Recordad que hemos comprado bastante munición en el capítulo anterior. No sé por qué hay tantos objetos cuando no hay absolutamente casi nada en ellos. Bueno, aquí vemos la batisfera a la cual hemos llegado aquí, con la cual hemos llegado. Eh, algodón de azúcar. Siempre viene bien. Vale, estamos a tope de salud. He visto aquí algo brillar. Canzúa. Perfecto. Venga, continuemos. Vale, pues dicho el plan, lo de los respiraderos, vamos a proceder a cerrar los cinco restantes en este capítulo 4. Venga, vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ponernos la Thompson. Ya que estamos, compraremos un poco... de munición. Aquí está a tope, aquí. Vale. Vale. Vale, tenemos todas las municiones a tope. El EB, al número 25%. Vale. Ahora sí que estamos todo a tope. Todo a tope. Moriréis. Guau, esto. Madre mía, tú. Efecto bola de nieve. Flipa, eh. Aquí ya los spreecees ya son más fuertecicos, por lo que se ve. Son más poderosos los spreecees aquí, ¿no? Ah, romper el hielo. Doble trofeo. Mira, otro respiradero, chavales. Vamos a cerrarlo. Muy bien. Quedan cuatro. Vale, a ver. Pues ahora... Vamos a poner el select un momento. Aún no hemos hecho el de la cafetería. Vamos a ir al de la cafetería mientras tanto. Pero claro, este, como no sabía que estaba aquí, pues ya que tenemos aquí, pues... Lo cerramos, ya que estamos. Pues nada, chavales. Muy bien. Da igual el orden en el que los cerréis, eh. Eso es indiferente. Vale, cogemos el diario grabado. 3958. 3958. ¿Habrá alguna cerradura por aquí, o qué? Vale, vamos a subir, va. ¿Encontrar el microondas? ¿Microondas? ¿Cómo? What the fuck? ¿Qué microondas, tío? No. El microondas. Ahí va, tío. Ahí va. Encontrar el microondas. Came out and play, ¿no? ¿Y dónde está el microondas? Esto es muy raro, eh, chavales. Bueno. Tenemos por aquí. Cafetería. Supongo que tiene que estar por aquí el microondas, ¿no? Y aquí había visto un splitzer. Señora, ¿estás tratando con los muertos? ¿O me lo parece a mí? Está mal hecho eso. Muy mal hecho. Tendamos una más transmunición. Ah, que no te he matado. Va para arriba. Merci. La estima que los diarios grabados no estén subtitulados, eh. Mira, ahí hay otro respiradero. Es en la cafetería. Vale, pero ¿dónde puedo encontrar el microondas? ¿Dónde puedo encontrar? Otro diario grabado. Ah, fijaos. Fijaos. Aquí están los diarios grabados. Claro, a ver, ¿cuál es? No, no. Creo. ¿Dónde está, tío? Electrónica. La cafetería. ¿La has mido el pan de cada día? No. Que va, que va. ¿Cuál era, tío? O sea... ¿Cuál era la combinación, tío? Pero... Si tenemos la combinación, lo que pasa es que no sé cómo se mira. Ahora, el dinerito para nosotros... A ver, a ver, a ver, a ver. Es que es imposible, tío. Tengo la combinación aquí. Pero, ¿dónde? No. Aquí. Tres, nueve, cinco, ocho. Vale. Tres. Nueve. Cinco. Ocho. Aquí he puesto dos. Perdón. Tres, nueve, cinco, ocho. Perfecto. ¿Qué es esto, tío? ¡Uy! ¿Y esta arma, tío? ¿Qué es esto? ¿Microondas? Ah, es un arma el microondas. ¿Qué cojones? Me matan, eh. Venga. Botiquines, 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 botiquines. ¡Botiquines! ¿Y esto del microondas qué es un arma, tío? ¿Qué hace? ¿Que quema a los enemigos o qué hace? No sé muy bien de qué va esto. Bueno, lo veremos con los próximos enemigos. Pero bueno, nos decían de ir al microondas. Ya lo tenemos aquí. Botiquines. Y creo que nada más. Eh, pues mola esta arma, eh. Nueva de este DLC. Nunca antes viste ningún Bioshock. No hay nada, tío. No. Lo que necesito es, Ed. Cerramos ya este respiradero. El de la cafetería. Nos quedarán tres ahora por cerrar. Vale. Ya queda menos. Sí, tanto. Ni que lo digas, Elizabeth. Quedan bastante menos. Quedan tres. Iremos al de devoluciones, va. El respiradero de devoluciones. Ahí va, chaval. ¡Una! Los fríes y explotan, tío. Cómo mola, chaval. Cómo mola la arma, tío. O sea, les das calor, 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 hasta que no pueden más y explotan. Es como lo del anciano invernal este, el plásmido, pero todo al contrario. En vez de congelarse y tú darle en pedacitos, luego, pues al contrario. Los calientas. Su cuerpo ya no puede más con la temperatura. Y explotan de color rojo, chaval. Por eso se llama microondas el arma. Cómo mola, chaval. Cómo mola. Los bandidos de la munición venden balas y mejoras de armas. ¡Hola, chaval! Madre de Dios, chaval. ¿Lo habéis visto cómo ha explotado el pavo? ¿A poco es cuestión de gastar el arma microondas? Aún quedan enemigos. ¡Señora! ¡Señora! ¡Toma! ¡Qué bueno! Me encanta esta arma. Principal novedad también de este DLC, este arma. Arma microondas. Vaya guay, chaval. Vaya guay. Cocinar y servir. Venga. Más trofeos. Ya hemos ganado tres trofeos en este capítulo, ¿eh? No está nada mal, tío. Venga, pues vamos para arriba. Ponemos la Thompson y continuemos. Vamos hacia el siguiente respiradero, venga. Una muñeca. Humeante, tío. No hay nada por aquí. Hay que darle, ¿no? Hay que abrir la esclusa. Muy bien. Venga. Vamos a ir al de devoluciones. Luego al de la librería y luego a electrodomésticos. Nos quedan esas tres tiendas dentro de objetos para el hogar, donde estamos ahora. Que es la tienda general. Y dentro de esta tienda general hay todas estas tiendas. Es la cafetería, electrodomésticos, electrónica, devoluciones, todo. Toma, chavales. Increíble, ¿eh? Increíble. Ya os lo digo, entre el plásmido del anciano invernal y el arma microondas es increíble lo divertido que es el juego. Mira, aquí está el respiradero. Vamos a investigar un poco primero. Ah, mira, hay otro boxáfono de estos raros. Vale, lo cerramos. Venga, mejor lo cerramos. Perfecto. Vale. Siguiente. Un momentito, Elizabeth. Ande los botiquines, que voy a coger un par. Vale, o tres, lo que sea. Señuelo. Ahí hay... Vais a morir. ¡Oh! Dos a la vez, ¿eh? Cuidado. Que me he quemado. Una ganzúa, vale. Venga, ábrela, porfa. Tenemos tres. ¿Qué es esto? ¡Novias! Vamos a ponernos la... La escopeta es esta. ¡Pam! ¡Mujercita! Muy mal. Vamos a cargar. Aquí tiene que haber cosas guapas. Porque, claro, si necesitamos una ganzúa para entrar aquí. ¡Madre de Dios! ¡Vaya paranoia, tío! Encienda con música de boda. ¡Qué susto, eh! ¡Qué susto, eh! ¡Merci, Elizabeth! Justo lo que necesitaba. Dinerito. ¡Uf! Lo tendré salido a esta peña. Explota, por favor. ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Cómo nos lo hemos cargado a ese! Al del hielo. Intentamos coger... ¡Oh, mira! Otra ganzúa y todo, ¿sabes? Nos quedan pocas balas de esto. No puedo conseguir munición de esto. Aquí hay un traje. Bueno, un equipo. Nuevo sombrero. Elemento sorpresa. Las bluas tienen un 50% más de posibilidades de hacer daño de fuego, de hielo o eléctrico. Vamos a equipárnoslo este. Este es importante. Es muy bueno. Vale, otro diario grabado. Esta musiquita me da muy mal rollo y cuando han aparecido los otros, tío... Vamos a ponernos la carabina. Y aquí vamos a ponernos el microondas. Eso es. Muy bien. Creo que no me dejo nada. Creo que no me dejo nada, así que... ¡Pare la música, hombre! ¡Nos vamos, va! Registrado. Vamos hacia la librería ahora. Vale. Librería. Encuentra y cierra el respiradero abierto en la librería. Muy bien. A ver, venga. Vamos allá. Quedan dos, ¿eh? A ver si nos da tiempo de hacerlo en este capítulo... Estos dos que quedan. Bookstore. Vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están ahí. Madre de Dios. A ver. ¿Dónde estáis? Os voy a freír, tío. Dios, están ahí todos, chaval. Los ganchos. Pero si no, hay ningún gancho para engancharse aquí, tío. ¡Uy! Al igual con este traje que nos hemos puesto... Casi morimos, ¿eh? Al igual con el traje que hemos cogido ahora... Las balas son de fuego, tío. ¿Lo habéis visto? Que cuando lo he disparado al splizer... Ardido, ¿o no? Es que... Son de fuego las balas, en serio. Son de fuego, chaval. Claro, más potentes. Un 50% más de posibilidades de morir, creo. Botiquines, los necesito. ¡No! Guay. Perfecto. Aquí está el respiradero. Vamos a cerrarlo. Y ahora queda uno. El de electrodomésticos, creo. Si mal no recuerdo, claro. Sí, pero antes de ir al último respiradero... Déjame pillar munición. No tengo mucha munición de esto. Vamos a cambiar el arma. Vamos a poner la Thompson aquí. No hay nada más. En la librería... Esto ya recuerda más a Raptor, ¿eh? Sí, señor. Más tétrico todo. Y por aquí no hay nada. Vacío. Pues nada. Nada, qué raro. Espera, déjame investigar un poquito por aquí, hijo mío. Uy, aquí sí que habían cosas. Y aquí... Estamos a tope de la... De la Thompson de munición. Sí, vale. Pues... Pues, 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 pues creo que no me dejo nada. Cerrar el respiradero de electrodomésticos. Bueno, en electrodomésticos. Vamos a encontrar y cerrar el último respiradero. No, por aquí no es. Vale, pues después de hacer este que era el de la librería... ¿Ese está aquí? ¿Es este, no? Cíéralo. Elizabeth, cíéralo. Seguro que está ahí dentro, Elizabeth. Es que... No sé. Vamos a cerrarlo. A ver si se va a quedar encerrada. Hay dos opciones. O que se quede encerrada... O que no esté aquí dentro. Encontraos la salida de humos central. En juguetes. Vale, vamos a pillar un poquito de munición. Y un poco... Y ya está. Perfecto. Pues nada. ¿Esto qué es? Sí, ábrelo, porfa. Ah, que era por aquí, igualmente. Madre mía, como Sally no esté en los respiraderos estos raros... Vale, estamos en electrodomésticos ahora. Pero tenemos que ir a juguetes. A la tienda de juguetes. Esto es como un centro comercial, que hay un montón de tiendas. Ya me han visto, eh, chavales. Uy, la esta... Esta arma no lanza fuego. Esta arma lanza otra cosa, tío. ¿Cada arma lanza una cosa o qué? O sea, tiene unas balas diferentes. ¿O cómo es esto? ¡Merci! Esta arma lanza... Fijaos, lanza hielo. Balas de hielo. Fijaos. En cambio, la carabina... También. Antes no lanzaba hielo, eh. Esto es muy raro, chavales. Esto es muy raro, pero mola mucho el traje. A ver, vamos a ver en un momentito el traje que tenemos. Aunque no lo pone, ¿o sí? Elemento sorpresa. Las balas tienen un 50 más de posibilidades de hacer daño de fuego, de hielo o eléctrico. Amigo. Amigo. Ahora lo he entendido, chavales. Aquí nos dice que pueden ser balas de fuego, balas de hielo o balas eléctricas. Por eso antes había visto yo fuego y ahora digo hielo. Qué raro. Y sí, 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 sí. Pueden ser de tres maneras las balas. Qué guapo, tío. Está muy... Han hecho mejoras respecto al Bioshock Infinite, eh. Esto creo que no estaba en el Infinite. Botiquines, no. No, 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 no. Gracias. Lo que necesito... Encontrar la salida de humus central en juguetes. Pero esto es electrodomésticos, tío. Ah, mira, microondas al máximo. Vamos a cargar y cogeremos la munición que nos queda. Ahora sí que está al máximo. Por aquí hemos ido. Hay dinero. Pera y dinero. Qué bien. Aquí había algo. Subamos. Tarta. Buker es un glotón, eh. Es un glotón. Cómo mola el microondas, tío. Cómo mola, chaval, el microondas. No necesito más botiquines. Venga, sigamos. Sales tampoco. Bueno. F. Fua. Aúpame un poco. Impulsar a Elizabeth. Venga. Venga, Elizabeth. Tú puedes, Ellie. Venga, tú puedes. Tío, tiene que salir Sally de aquí, tío. Tiene que salir. ¿Qué? ¿Cómo vas? No sabía. Pum. Me mata, eh, chavales. Venga, escudo, 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 escudo. Vale. Me estoy a punto de morir. No, 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 no. ¡Mira! ¡Qué guapo eléctrico! Las balas que nos faltaban. Por ver. Ya hemos visto los tres tipos de balas que hay. De fuego. De hielo. Y eléctricas. Madre mía, cómo los he freído. Algunos los he congelado. Algunos los he electrocutado. Aquí mezcla de todo. ¿Dónde estaban los botiquines, tío? Mierda, no puedo, no puedo, no ya. Claro, porque Elizabeth está en el otro lado. Bueno, pues nada, vámonos. Ha tardado demasiado Elizabeth, muy mal. Solo personal. Pues, ¿qué os parece, gente, si lo dejamos aquí el capítulo de hoy? Es por allí, pero ¿por aquí qué hay, tío? Amigo. Vale. Vale, vale, Booker. No fumes tanto. No. Eh, un traje. Nuevo chaleco. Rugido vital. Al perder tu escudo, el daño que infringas y tu velocidad aumentará durante 5 segundos y tu cargador se repondrá al instante. Vale, vamos a cogerlo, pero no equiparlo. Me mola lo de las balas triple efecto ahí. Me mola mucho lo de las balas triple efecto. Y apuesto a que a vosotros también os mola la de las balas así eléctricas. Eléctricas de fuego y de hielo. Ahora, de qué será la bala de hielo. Pues bueno, chavales. Lo dicho, aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. El capítulo 4 de este let's play. Otra ganzúa. Bien. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el capítulo 5 de Bioshock Infinite. Hasta la próxima. Chao.